Sé que está por aquí en alguna parte. Ah, ahí está. El patito modosito. Tranquila, es muy pintoresco. Perfecto para ti. No quiero que te asustes y te arrepientas de hacer este viaje, ¿entiendes? Bueno, los patitos son lindos. ¡Hurra! Garzón, deme su mejor mesa. ¿Hueles eso? Anda, inhala hondo por la nariz. Deja que se impregne el olor. ¿A qué huele? Creo que una parte huele a hombre apestoso y la otra huele a hombre súper apestoso. No sé por qué, pero el olor me hace pensar en el color marrón. ¿Tú qué dices? Es un largo cabello. Así le gusta. ¿Tiene sangre en el bigote? Oye, mira esto. Hay sangre sobre su bigote. Oiga, esa es mucha sangre. Oye, creo que estás algo pálida. Tal vez quieras ir a casa para que descanses. Es mejor, preciosa. Esta taberna es cinco estrellas. Y si es demasiado para ti, pues tal vez estés más segura en tu torre. ¿Eres tú? Oh, esto ya es cruel da. Es el en persona. Greno, los guardias pronto. Sí. Esa recompensa va a comprarme otro garfo. También quiero el greno. ¿Qué hay de mí? Soy pobre. Apártense. Es mío. ¡Aton! ¡Hay que negociar! ¡Ey! ¡No los primeros! ¡Calma, caballeros! ¡Se vuelvan a mi guía! ¡No pierdan! ¡No la ganes! ¡No la ganes! Bájenlo, ¿oyeron? Escuchen. No sé dónde estoy, ¿saben? Y quiero que él me lleve a ver las linteras. Porque he pasado mi vida esperando a verlas algún día. ¡Venga, en compasión! ¿Ninguno tuvo un sueño alguna vez? Yo algún día soñé. ¡Soy maloso! ¡Pavoroso! Mi gesto es horroroso. Mis manos no están del todo limpias. Pero aunque me vea vil con mi garfio y mi perfil. Yo siempre quise ser un gran pianista. En el escenario interpretando a Mozart. Tecleando firme y sin parar. ¡Sí! Prefiero que de miedo mi dominio de instrumento. ¡Gracias! Porque en el fondo tengo un sueño ideal. ¡Un sueño ideal! ¡Un sueño ideal! Y no soy tan cruel y fiero en realidad. ¡Ay! Sí me gusta romper huesos. Pero tengo muchos sueños. Y como todos tengo un sueño ideal. Tengo cicatrices feas y aquí me escurro un flujo. Y ya me hablaré mi pisonomía. Tengo un dedo más aquí y mi voz y un piranís. Más quiero que el amor llegue a mi vida. Me imagino con la mamá elegida. En un botecito ir a remover. Aunque sea un sinvergüenza. Quiero amor y no la guerra. Porque en el fondo tengo un sueño ideal. Mi sueño ideal. ¡Un sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! Sé que reina el romance de verdad. Y aunque tenga un rostro rico, le soy un soñador sublime. Y como todos tengo un sueño ideal. ¿Por qué quisieras ser un buen florista? Contar quieres arte colador. ¿O es mi mujer? Y así la hornea que hay que ver. Otejer, remendar, marionetas manejar. Y bladimir con unicornios es feliz. Solo faltas tú. Perdóname. ¿Cuál es tu sueño? No, no, no. Lo siento, amigos. Yo no canto. Yo no sueño tan bonito. No soy tan sensidivo. Quiero un lugar soleado y sereno. Una isla a adquirir. Y un bronceado que lucí. Rodeado de montones de dinero. ¡Mi sueño ideal! ¡Un sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! Las linternas ver brillando al total. Cada hora más me alegra de mi torre. No es tan cerca. Y como todos tengo un sueño ideal. Un sueño ideal. ¡Mi sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! ¡Mi sueño ideal! Pues no somos tan distintos en verdad. ¡Un grupo igual! Dime Bruno, perversa y optimista cien por ciento. ¡O aquí en el fondo tengo un sueño ideal! ¡Mi 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 sueño ideal!